¿Sabías que? El capítulo 17 del segundo libro de Samuel se centra en el consejo de Agitofel, que inicialmente se consideraba sabio y estratégico. Él propone una estrategia para perseguir a David de manera inmediata con la esperanza de capturar al rey mientras está en una situación vulnerable. Usai, un consejero leal a David, ofrece una estrategia contraria, sugiriendo que David y sus seguidores se escondan y se preparen para el combate. Su objetivo es dar tiempo para que David y su ejército se preparen y eviten ser atrapados de inmediato. A medida que se desarrolla la historia, se revela que Dios intervino para frustrar el consejo de Agitofel y para proteger a David. A pesar de la sabiduría aparente de Agitofel, su consejo es rechazado y Usai y sus consejos se siguen. A través de la historia de Agitofel, Usai y la intervención divina, se destacan lecciones sobre la soberanía de Dios, la lealtad, la estrategia, la importancia del consejo y la confianza en la providencia divina en medio de los conflictos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!